Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi nuevo canal, por fin, por fin, por fin me decidí y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a ver cosas muy interesantes, así que quédense. Bienvenidos a mi mundo. Bueno, y ustedes se deben de estar preguntando qué voy a hacer en YouTube, qué voy a mostrar, qué van a ver, qué van a bañar. No, señores, este espacio va a ser para ayudar a chicas, a chicos, para que ustedes en los comentarios me ayuden a decidir los próximos videos. Quiero mostrarles un poquito de todo. O sea, quiero que me conozcan, quiero mostrarme... Ustedes ya saben que el otro tipo de contenido es en otras plataformas. Me ayuden en los comentarios y en Instagram, ¿qué les gustaría ver? Igual quiero mostrarles un poquito sobre mis viajes, sobre mis amiguitas, cuando vaya a hacer alguna colaboración con ellas, cómo es todo el proceso. También quiero mostrarles un poquito sobre la ropita que uso, así que hoy, 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 hoy le voy a mostrar unos bikinis que me llegaron. Me encantan. Miren, son muchas. Así que ustedes me van a decir cuál es su favorito. Les parece que yo empecé a ver que se puso en tendencia este tipo de vestido baño. Me encantan porque tiene como esta curvita acá y horma muy lindo la parte del busto. Y bueno, lo compré como este estilito porque, no sé, me pareció muy diferente, así que vamos a ver cómo me queda. Bueno, este traje de baño me encanta por el estampador, más súper lindo. Yo pensé que estos me iban a dejar como precaídos acá, pero miren que este me queda súper bonito. La parte también aquí. No se sale nada. Si yo salto no se sale nada. Y la parte de atrás. Espérenme, como un poquito. Ya. La parte de atrás es como, como que muestro y no muestro. Me encanta. Es recatado y sexy al mismo tiempo. Para un bailecito. Ahí. Pa, 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 pa. ¿Cuánto le dan? Yo a este le doy un nueve porque esta parte acá como que, como va de la nuca, como que me estresa un poquito. Pero está súper bonito. Bueno, yo me lancé a la loca a comprar de ese tipo. Compré en rojo y en blanco. Bueno, y el otro que les acabo de mostrar, estos ya son colores más neutros. La tela es muy deliciosa. La parte de abajo creo que es un poquito pequeña, pero vamos a ver cómo me queda. Igual es súper cómodo. Todo esto lo compré en Shane. Me encanta. Entonces, nada. Ahí les voy a estar mostrando. Bueno, este, como ven, es el mismo modelo. Me alteré un poquito comprando. Pero en rojo no podría faltar. Este me queda un poquito chiquito. La parte de arriba. Si ven, me queda un poquito chiquito. Tengo que mirar cómo organizármelo. Igual. Este tiene para graduar. Entonces yo creo que graduándolo ya. Me va a quedar un poquito más abajita. Esta parte me queda medio apretadito, pero no tanto. Pero igual horma muy lindo. Horma hermoso. Es súper bonito. Así como para ir corriendo en cámara lenta en la playa. No mentiras, pero sí para unas fotitos así bien bonitas. Dándola toda. Bueno, sí. Este me gustó. Bueno, ustedes dirán, pero esta tan loca se pone a comprar vestidos de baño del mismo diseño de diferentes colores sin saber cómo le queda. Bueno, yo soy así. Soy súper impulsiva. Y como moría por tener trajes de baño así. Aquí los tengo. Igual me da un poquito de susto que se me salga algo. Pero pues nada. Vamos a ver. Este me gusta. Es, como ustedes ven, es como similar al otro, pero este sí me queda un poquito más apretadita. Esta parte, o sea, si ustedes notan, se me marca todo. Y bueno, yo como soy muy caderona, siempre tengo problemas con esta parte para comprar. O sea, yo creo que estos, este semi, estos trajes de baño yo vi, este yo vi comprarlo en L, la parte de abajo. La parte de arriba así, horma súper bonito, no se sale nada. Y miren, por detrás. Tan bellecito. Este sirve para ir a la playa, a la piscina, nada que ustedes quieran. Está hermoso. O sea, me encanta la parte del bra. Esa es como mi parte favorita. Pero como esto me queda chiquitico, yo le voy a dar por ahí un 7. Pero está muy bonito. Sí les gusta. Bueno, y este me encanta el color. Me parece que es un color súper lindo. Luce con cualquier tipo de color de piel. Morenitas, blanquitas, de todo. Blanciaditas. Y bueno, esta parte de arriba viene así. Y esta parte es súper chiquitita. Y sobre sale un poquito el busto. Me llama mucho la atención estos bikinis porque me parece que son muy sensuales, pero al mismo tiempo son como medio decénticos. Así que vamos a ver cómo me quedan. Bueno, este traje de baño me encanta. Siento que se ve súper lindo, súper sexy. Es como monstruo en la parte de adelante, pero la parte de atrás es más decente. Cuando me lo puse yo dije, esto me va a quedar, se me va a salir, me va a quedar chiquito, pero miren que no. También tiene unas esponjitas. Se las puedes quitar. Yo creo que sí se las voy a quitar. Entonces miren lo que yo les decía. Los detalles adelante súper súper sexy. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Será que hago la prueba del salto? ¿Qué dicen? ¿Si me va a salir o no? Esperemos que no porque no es la plataforma. Vamos a ver. Ahora sí. Se subió un poquitico, pero no se salió. Igual hay que tener cuidado. Me encanta. Este es uno de mis nuevos favoritos. Todos son mis favoritos. Yo creo que a este le voy a dar. ¡Que se me sale! Si no fuera por eso le haría un 10, pero no. Le voy a dar un 9.5. Yo creo que con este no puedo ni bailar. El color me encanta. Siento que este color combina si uno es blanquito, si es morenito, cualquier tipo de color de piel, le queda perfecto este color. Y en el sol eso brilla tan lindo. Me encanta. ¿Cómo se nota que fue uno de mis favoritos, no? Viene así, es larga. Yo soy muy bajita. Yo mido 1.55, así que yo veo esto muy largo. Siento que me va a arrastrar y tiene dos... Tiene como por acá una pierna y por acá va la otra. Siento que es demasiado sexy. Vamos a ver. Esto sí me toca medírmelo con un vestido de baño viejito. O sea, eso sí no es de Shane. Para mostrar la salida. Si ven como les dije que me iba a quedar largo. Me queda súper largo. Esto es... Bueno, es así como una salidita. Me lo puse con un traje de baño que tenía y... Igual me parece sexy porque como que no cambia. Es como... Me lo puse con un traje de baño que tenía y... Igual me parece sexy porque como que no cambia. Dios. ¿Qué les parece? Igual por lo largo ahí. Me aprieta un poquito acá como cosas raras. Yo le pongo un... Un siete. Bueno, y ustedes saben que por mi trabajo estas cositas así, todas brillanticas, llaman muchísimo la atención. Esto es una salida de baño. Esta es la parte que es como en faldita. Y esto es como en blusita. Así que... Así que... Vamos a medirlo a ver qué tal. Voy a brillar como una estrella. Vamos a ver. Este me lo voy a poner con el traje de baño que tenía ahorita. Esto es algo así por si acaso. Es como para ir a un evento, a una playita, a una fiesta, en la noche, pues en la misma playa, una fiesta de piscina. Voy a bailar ahí. Me siento así como una Kardashian. Kardashian, 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 Kardashian. ¿Qué dicen? Y esto que en el sol brilla más. No sé, se me olvidaba, se me olvidaba. A este le doy un nueve porque me pica un poquito. O sea, siento que me va a dar como alergia. No es como para usar tanto rato. Y por estas cositas. Bueno, y a mí las cosas así como tejidas me llaman mucho la atención. Así que me compré esta otra salida de baño. Me parece súper linda, súper sexy. Viene aquí. Y eso. Voy a ponérmela con un traje de baño. ¿Qué tal? A mí me parece súper lindo para ir a la playa, a la piscina. Pues más playeros. Hay que probar también. Mira qué tal se veía. Se ve con traje de baño de otros colores. Esta salida está bien linda. Me encanta. Me encanta porque... ¿Qué te veo que digo? Esos boleritos lo hacen como mágico. No sé, como que muestras y no muestras. Esta parte sí encuentro que es como muy grande. No sé si me faltó o algo. Si esto fuera un poquitín más chiquito, perfecto. Está súper linda. A mí me encanta. Así como para... Como para hacerles un video viajando así. Me gusta mucho esto. Me encanta. Y también se pueden tomar unas platicosas. Así como para que me quede la cosa. Me gustó. Me gustó. Esta, por esta parte que es tan grande, yo le doy un 8. Pero sí, para hacerme salir de baño está súper bonita. Me gustó, me gustó, me gustó mucho. Amores, si les gustó este video, vayan y se suscriben, le dan a la campanita. Y síganme en todas mis redes sociales, se van a sorprender. Yo sé por qué se los digo. Acá se los dejo. Un besito y gracias por ver este video. Mua.